En el Estadio de Biguá se realizó el tradicional Juego de las Estrellas. Una noche en la que los máximos exponentes del básquetbol nacional y las fichas extranjeras nos regalaron toda su calidad y talento. Una gran concurrencia en Villa Biarritz para apreciar grandes triples, impecables hundidas, geniales piruetas y básquetbol del bueno. Nahuel Santos de Aguada ganaba la primera serie del torneo de triples, pero en la final la mejor efectividad fue para el puertorriqueño, Joven Villegas de Atenas que venció por uno a Anthony Young de Montevideo. Luego las hundidas y allí el mejor fue Anthony Johnson, logrando imponerse al bicampeón vigente Anthony D'Amé. En el Juego de las Estrellas ganaron los extranjeros por 61 a 50. Así pasó la cuarta edición, el ya clásico sortamen que se disputa como siempre en el último mes del año.